La moneda es para todos negros, ya saben que hacer La comida es para todos negros, no voy a perder No cambio mi parecer, hago esto pa' ser sincero Solo grabaré en los platos, que la chupe su dinero Tienes que ir desde abajo pa' disfrutar de la altura Los rostros de mis calles reflejan la vida dura Recito siempre honesto a la rima sin censura Mi mente al mil por hora, pero la hierba es la jura Vagando por las calles buscando con qué doparme Me encontré con el micro que de todo iba a salvarme Mi planta pa' poncharme, no falta en el bolsillo Importa lo que escriben o las cadenas o anillos Mirense los nudillos, parece que no han pegado Cantándole a la base todo el día y anestesiado Ya nadie me ha cambiado, sigo firme a la meta Y es darles pa' la cena con mi voz como receta Soy la dosis completa de rap, hip hop y letra Tu cuerpo agujerado, todo a causa de mi metra Escribiendo en el metro, mi mente se concentra La búsqueda del respeto y que vean quién representa La moneda es para todos negros, ya saben qué hacer La comida es para todos negros, no voy a perder No cambio mi parecer, hago esto pa' ser sincero Solo grabaré en los platos que la chupe su dinero La moneda es para todos negros, ya saben qué hacer La comida es para todos negros, no voy a perder No cambio mi parecer, hago esto pa' ser sincero Solo grabaré en los platos que la chupe su dinero No quieren criar borregos, pero les sufren de lana Se olvidan que el partido con mentalidad se gana Siempre que Dios me cuide de no poner pata en cana Y que a la gente del barrio siempre sobre marihuana El rap me dio las alas que respalda este talento Siempre sigo pensando que ya llegará el momento Solo sigo aferrado diciendo al beat lo que siento No hay mal que bien no venga y en ninguna frase miento De nada me arrepiento, lo que hago es porque quiero Hace ya varios años que perdí mi pase al cielo Muchos le tienen miedo lo que pasa en la calle Tú solo mira, escucha aquí la regla es que te calles La moneda es para todos negros, ya saben qué hacer La comida es para todos negros, no voy a perder No cambio mi parecer, hago esto pa' ser sincero Solo grabaré en los platos que la chupe su dinero La moneda es para todos negros, ya saben qué hacer La comida es para todos negros, no voy a perder No cambio mi parecer, hago esto pa' ser sincero Solo grabaré en los platos que la chupe su dinero